¡Greyton Rizori Casino te presenta este viernes 5 de junio! ¡Grupo Liberación! ¡Escuchó bien! ¡Grupo Liberación! ¡Bándala Batallosa! ¡Y Grupo Tercer Nivel! Boletos de preventa solo 25 y el día del evento 35. Cómpralo por adelantado y ahorra 10 dólares y recibe 10 dólares de Slap Play. De venta en el Rework Center, Rancho Mendoza, Marios Joyería, Calzado León, Peines y Tijeras, Anas Café y Ticketmaster.com